Sí, un proyecto que tiene por objetivo subdividir la pileta fundamentalmente del balneario a los efectos de que su llenado y también su desagote no sea tan complejo como lo es. Sabemos que la pileta del balneario también es una de las más grandes de Latinoamérica, puntualmente. Por eso Salta realmente es una provincia, una ciudad que tiene esa virtud, ¿no? De tener un espacio de esparcimiento durante la temporada estival muy importante y que es núcleo fundamentalmente de convocatoria de muchísimos vecinos de nuestra ciudad. Así que, bueno, vamos a evaluar el tema. Se ha presentado el proyecto de resolución. Esto va a pasar al Ejecutivo, obviamente, para la evaluación de costos, porque también es cierto que en una situación compleja como la que estamos atravesando en los municipios, por ahí el mayor problema es contar con los recursos que se necesitan para poder hacer este tipo de obras de infraestructura que demandan claramente grandes inversiones. El proyecto lo ha presentado el ingeniero Villada y, bueno, veremos a ver en la parte económica qué posibilidades de factibilidad tiene a vida cuenta de, como lo decía recién, la difícil situación económica que atraviesan los municipios en la actualidad. ¿Qué pasa si no se ha presentado en la actualidad? ¿Qué pasa si no se ha presentado en la actualidad? ¿Qué pasa si no se ha presentado en la actualidad?